buenas buenas mis amigos de youtube hoy les voy a explicar un vídeo antes de cambiar un fusible poner un fusible más grande en tu moto en tu carro lo que sea mire este vídeo este carro le pusieron unas luces atrás en la cabina y esas luces hacían corto no esto es un camión una turbo marca y no 300 y yo le había puesto la primera vez un fusible atrás en la cóctel atrás en la plataforma para que se quemara entonces el man no yo no tuve tiempo el man fue para otra parte y se los llevó a otras personas y la persona pegó los los las pegó directamente de allá adelante de un direccional que por allá afuera están resulta que le puso un fusible de 30 amperios mientras yo le había puesto a esos cosas atrás un fusible de 10 lo cierto es que pero es las luces atrás de un direccional que prendía la luz media y el que hemos todo el cableado como pueden ver aquí como todo o sea como un solo cable que es el cable de la luz media no tuvimos que desbaratar todo el tablero del carro todo para corregir este cable por aquí se quemó luego salió por aquí ya les explico que no todo esto todo por no poner un fusible o por poner creer poner un fusible más grande que pasa porque ellos se queman así estos cables si pueden resistir cierto amperaje por ahí unos 10 amperios sin calentarse ojo ellos pueden resistir 30 amperios o hasta más de 30 amperios pero ahí se sobrecalienta el caucho y al poner un fusible de 30 amperios suficiente para que se caliente todo el cable y derrita y haga cagadas entonces eso fue lo que pasó así que cuando vayan a hacer un cableado de una moto y un carro si el manual dice 15 amperios metal en 15 amperios un fusible no se va a quemar porque sea de 10 amperios se quema porque hay cortocircuitos en el vehículo para que no hagan estas cagadas porque el dueño es un viejito bañoso y es el viejito le costó caro o sea está de san más vale plata así que bueno mis amigos o si van a poner un fusible que sea el que mandó el fabricante así que bueno hasta la próxima acuérdate suscríbete al canal dale me gusta compartan y hasta la próxima